Música Estudiantes de nivel de bachillerato de la Universidad Internacional Jefferson fueron reconocidos en la ceremonia de clausura del programa de jóvenes emprendedores de Impulsa en Michoacán de Impulsa Michoacán en las categorías de mejor estructura organizacional y mejor producto. Forman sus grupos de empresas, crean un producto, le ponen nombre, producen, se capitalizan a través de venta de acciones, venden el producto y liquidan la empresa. Los jóvenes estudiantes crearon las empresas Neocompany y Texticolor PLETS. Esta última fue estructurada a lo largo de 25 semanas y se hizo acreedora al premio por el diseño, organización y operación. Empezamos desde la estructura de la empresa, o sea, las áreas donde se trabaja mercadotecnia, finanzas, dirección general, producción. La empresa vendió zapatos en diversos comercios de Morelia, lo que comprobó la óptima estructura organizacional. Estamos diseñando este logotipo, creando nuevos modelos, viendo qué se podía hacer para vender más, y en finanzas, en la contabilidad, en la administración también de la empresa. El periodo de creación, diseño y consolidación empresarial se dio a lo largo de 25 semanas. La empresa Neocompany creó bebidas de limón y jarabes que en conjunto resultaron sabores nuevos a los existentes, por lo cual también fue reconocida por el producto el pasado viernes en casa del gobierno. Consistía en la producción de bebidas innovadoras, que consistían a base de limón, pero eran dirigidas a público en general, y principalmente nuestra característica era que eran de sabores sumamente innovadores. La Universidad Internacional Jefferson ofrece a los estudiantes de bachillerato poner en práctica los conocimientos adquiridos, y que este año fueron un éxito al resultar ganadoras las empresas. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.